Y sin pensar los tan enamorados Y sin querer los tan ilusionados Pero entiendo que el amor es así Contigo en mi vida soy muy feliz No te vayas nunca de mi lado, no te vayas Quiero tenerte de eso en mis brazos Analizándote siempre, analizándote siempre Y pisando tus labios Soy así, muy feliz junto a ti, amor Soy feliz, muy feliz Un flechazo en el corazón Soy feliz Soy así, muy feliz, amor Porque es en ti, la vida no tienes en ti Y así, muy feliz